Música A través de un segmento que tenemos en el programa más positivo en todo el territorio nacional tenemos una señora, una señora que se llama María Esperanza Palma la cual tiene varios años de no ver a su hijo y su hijo la quiere ver a través de la web ¿Cómo está? Pues yo bien, deseando ver a mi hijo Deseando ver a su hijo, ¿puede repetirnos cuál es el nombre de su hijo? Kevin Alex y Paz Palma ¿En qué estado de los Estados Unidos se encuentra? Texas ¿Hace cuánto tiempo, hace cuántos años usted no ve a su hijo? Dos años, bien sabe que yo lo extraño bastante y yo quisiera tenerlo aquí Su hijo le acaba de mandar a decir a través del Facebook Fan de nuestro canal Teleprogreso que la ama mucho, que la extraña y que desea verla con todo su corazón y estar con usted Yo quiero que le diga a él cuánto usted lo extraña, cuánto lo quiere ver todos esos sentimientos que usted tiene acumulados desde hace varios años No, él sabe que yo lo quiero bastante y casualmente ahora estoy platicando con él por medio de internet y yo quisiera tenerlo aquí pero él dice que es bien difícil ya porque él no me piensa decir que la cabeza es satisfactorio para usted que él haya y que se haya comunicado con usted y le haya dicho que la quiere ver aunque sea a través de las pantallas del canal de nuestra identidad Sí, sí, me encanta ese detalle que él hizo para mí porque yo sé que él me quiere bastante ¿Se emocionó? Sí, 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 bastante ¿Está nerviosa pero está nerviosa porque él la va a estar mirando o está nerviosa porque estamos aquí enfrente de las cámaras? No, es nerviosa porque de todos los hijos que tengo él es el más especial conmigo Lo más especial que usted recuerda de su hijo ya hace varios años que él haya hecho por usted No, él siempre fue buenísimo conmigo Todo lo que él hacía era bueno para mí Mire, para mí el regalo más grande que él hizo para mí fue portarse bien conmigo Hacerme caso en los consejos que yo le he dado Eso es lo mejor para mí Porque él siempre fue un hijo bien obediente Cuando yo le decía no quiero que salgas, no quiero que hagas esto Él me obedecía a mí Fue el mejor regalo para mí Que me obedeciera lo que yo le decía ¿Cuáles son las circunstancias por las que él ha decidido dejar este país Honduras Y emigrar hacia otro país como lo es Estados Unidos de América? Él siempre ha deseado lo mejor para mí Yo siempre he alquilado desde que yo estaba muy pequeño Y lo primero que él me dijo que él se iba porque él quería ser mi casa Sí, ese es el anhelo de él que dice que no quiere que yo ande ya alquilante Que usted tuviera una estabilidad económica mejor de la que se tiene Porque hay que recordar que en nuestro país por lo general casi siempre las personas alquilamos una casa Pagamos por muchas cosas, por la luz, por el agua Él lo que quería era darle una mejor estabilidad a usted de conocimiento Él le decía así y por eso él fue el que se fue Yo le dije, hijo no te vayas a trabajar aquí Y él me dijo, yo no le puedo dar lo que usted merece Y yo le pido a él que se siga portando bien Y que siempre recuerde los consejos que yo le daba Siempre que recuerde que yo lo quiero bastante Así como él a usted también, le mandó a decirte que la ama mucho Que la extraña y que pronto quisiera ya estar con usted Con esto regresamos a los estudios principales en cámaras de Mauricio Chávez Luisa George para Buenos Días Progreso ¡Gracias! ¡Gracias!